Hola, mi nombre es Roxana María Morales Bonilla, soy catedrática, estudié sociología y una maestría académica en educación con especialidad en educación de adultos en la Universidad de Costa Rica, licenciatura en docencia de la Universidad Estatal a Distancia y un diplomado en redes, multimedia y videoconferencia de CREFAL, Patscuaro, Michoacán, México. Yo siempre percibí la ciencia, pero desde el área social. Como socióloga, trabajé con organizaciones juveniles, proyectos productivos, asesorando a organizaciones de mujeres. Fui profesora en cursos de sociología en diferentes carreras. También he trabajado en las cuatro universidades públicas en el área de la pedagogía y didáctica universitaria, lo que me permitió relacionar las ciencias sociales con las ciencias de la educación y adquirir experiencia muy valiosa para enriquecer mi desarrollo académico. Nunca he encontrado barreras o límites que me hayan restringido o derrumbado, todo lo contrario, y cuando en mi larga vida las quisieron levantar, las superé, y por ello me siento muy orgullosa de construir y culminar cada día, cada meta y cada sueño que comparto con mi amada familia y amistades. El recorrido a lo largo de mi carrera fue visualizar un mundo con justicia social y equidad. De ahí mi compromiso sociopolítico y partidista y, como persona adulta, procrear una hermosa familia donde tengo dos hijas y dos nietos. Dentro de los logros más importantes como docente universitaria es la satisfacción de encontrarme con estudiantes que continúan una vida con compromiso social y como investigadora en proyectos de mujeres, el haber contribuido en su desarrollo personal que se visibilicen fuertes, seguras, con confianza y seguridad, y se estimen y valoren en ellas mismas y en sus diversas relaciones sociales, familiares, de pareja, laborales y ciudadanas. Las mujeres tenemos muy claro ese horizonte por donde transitar, construir y proponer. No nos desanimemos ante mandatos de comunidades científicas y patriarcales en designar lo que es y no es ciencia. Atrevámonos a generar y construir conocimiento científico y seguir luchando por la equidad e igualdad entre los géneros. ¡Gracias! ¡Gracias!